Lo siento, una derrota más. Ahora con los ingobernables. No sé qué está pasando. Pero de esto se aprende, es una gran experiencia. Todavía le queda largo a este torneo. No nos damos por vencidos, vamos a morirnos en la raya. Vamos a llegar hasta donde se tenga que llegar. Así es, el mexicano, a pesar de las derrotas, siempre está de pie. Y aquí seguirémos, de pie hasta el final de la competencia. Seguimos en el año 6 meses, el nuevo campeonato de Champions. Alguien que te he probado a ver la campeonato de Champions League. Naka Nish Manabu, Naytou Tetsuya, Shibata Katziori. Por lo tanto, los clientes aquí están los primeros de Los Ingobernables de Japón. Yo también quería jugar. Ahora, los clientes aquí están los primeros de Los Ingobernables de Japón. Los clientes aquí están los primeros de los que están aquí. ¡Vamos a ver! 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 ¡Tranquilo! ¡Adiós! ¿Qué es? Evidentals, luego de la próxima transición. Clariona estaba vientos de los luchadores. Mejor que están en el fin, la final populación. Así que, Sanada y Evil también nos ayudó a dar la palabra. No, 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 no.